Los vecinos de la ciudad de Jallalía vivieron hoy momentos de angustia cuando una fuerte tormenta hizo volar el techo de su casa. Pasamos ahora con Daniel Benítez, él conversó con los afectados y nos reporta desde el lugar de los hechos. Félix Yelenis, muy buenas noches. Hoy tres casas de este vecindario se vieron afectadas por los fuertes vientos. Para los vecinos fue casi un tornado y esto les hizo sentir mucho temor. Es duro, es duro, pero bueno, estamos bien. Bien feo, ahora vamos a ver qué podemos hacer aquí para arreglar todo esto porque es un desastre. Así reaccionaron Enrique y Raquel al llegar a casa y descubrir que parte del techo exterior de su vecina se encontraba incrustado contra su propiedad tras volar impulsado por el viento. Parece que ha pasado como un tornado porque el techo de mi vecina vino y derrumbó el techo de nosotros y cayó incrustado aquí y todo está desbaratado en el patio. ¿Y hace poco habías puesto este techo? Cinco meses. Y la cerca, todo nuevo, todo se cayó para el piso. Según el testimonio de Rose Beeson, quien lleva 40 años viviendo en este lugar, todo sucedió muy rápido. Y tras la lluvia y los truenos, salió a su patio y se llevó una enorme sorpresa. ¿Ves ese techo que está allí? Es el mío. Fue como si un tren atravesara el patio. Por suerte, mis gatos, los perros y todo dentro de la casa está bien. El fuerte viento también afectó a otro hogar colindante donde el principal daño se reportó en un trampolín. El trampolín de allí y de allá brincó ahí a esa esquina y lo que nosotros vimos allá adentro era un viento tan grande y un oscuro, todo se puso que no se veía nada para afuera. Varios vecinos de la zona se mostraron asombrados con lo sucedido, aunque reconocieron. Una lluvia muy intensa, viento, ráfagas de viento fuertes, bien fuertes, parecido a un ciclón. Yo le tengo terror a los tornados. Imagínate, no me metí abajo de la cama porque Dios es grande, porque era tremendo, pero tremenda lluvia y viento. Según Raquel y Enrique, quienes habitan en esta casa desde hace 18 años, ningún ciclón o evento climatológico los había afectado tanto. Y la ciudad de Jaya Lía hoy no fue la única dañada por los eventos climatológicos. En el condado de Miami-Dade, cerca de 2.000 personas estuvieron sin electricidad, según un reporte de la compañía FPL, además de inundaciones en varias localidades. Desde Jaya Lía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.